Que sufrí muchísimo cuando te marchaste, no voy a negarlo Que me quede triste casi a la deriva, no voy a negarlo Que te amé en exceso, que te lo di todo, no voy a negarlo Me quedé tan sola, tan desamparada, no voy a negarlo Pero con una magia que tiene los años, no voy a negarlo La niebla del tiempo, de esos recuerdos, no voy a negarlo Y te convertiste en algo lejano, ausente y extraño En algo que ahora parece mentira, no voy a negarlo Porque todo tiene límite y fronteras, y el dolor se pasa Y el olvido llega, y uno se da cuenta que es un ser humano Como otro cualquiera, porque no se puede vivir aferrado A cosas pasadas, a cosas tan viejas, porque existen otras mejores, más bellas Que no te las eran, porque no es la vida para malgastarla En llanto y quimera, porque no es posible Por malos amores, morir es de pena Por malos amores, morir es de pena Por malos amores, morir es de pena